¿Qué pasa con Cristina Kirchner? Sí, estoy de acuerdo con vos. En general la parte técnica jurídica se ocupó muy bien el doctor Beraldi. Creo que dio por tierra con los argumentos de Luciani y de Mola. Y esto va a complicar bastante al Tribunal Federal 2, salvo que sea cierto lo que decía Cristina, que la sentencia está escrita o que sea cierto la tapa de Clarín, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Pero la verdad que entiendo que es muy complicado para el Tribunal condenar después de que el fiscal no replique, ¿no? Porque el doctor Beraldi ha desmentido y desmenuzado y demolido por completo las acusaciones y no encuentro realmente en este juicio una prueba de cargo con la cual pueda el Tribunal dictar una condena. Yo la verdad que tengo mis dudas en referencia a si está escrita o no la sentencia. De estarlo sería muy triste. Y si esto se debiera definir por el derecho, lo que le cabe a Cristina es la absolución. Gregorio, entiendo perfectamente que es la Vicepresidenta y cuando expone como referente política que es en un juicio, en realidad está hablándole a todo el país y no al Tribunal que la escucha únicamente. Ahora, desde el punto de vista de las últimas palabras, ¿hay algún elemento que sume a la situación que ya los abogados, todo el equipo o el staff que la asesora han puesto sobre la mesa para dejarla fuera de lo que es el entramado de la acusación de asociación ilícita? No, porque en realidad el alegato de Beraldi fue el que demolió la acusación del fiscal. Cuando no hay réplica, es decir, la última palabra la tuvo Beraldi, es decir, el Tribunal no tiene el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal para decirle que el doctor Beraldi se equivocó en la demolición del alegato. Las últimas palabras en realidad son como una formalidad, bien lo dijo Campolongo, es una formalidad para el cierre, muchas gracias, Dios bendiga al Tribunal para que tenga una decisión correcta y justa. Lo que pasa es que, bueno, vos lo dijiste, es cierto, Cristina le habló al pueblo, Cristina no le habló al Tribunal, a mi criterio no tendría ni que haber dicho las últimas palabras, pero esta es mi opinión. Bueno, ella siempre se dirige al pueblo, convengamos que además de ser una mujer, además de estar acusada de una causa penal, es la vicepresidenta y es un animal político, Cristina. Entonces, en general, general se expresa más políticamente que jurídicamente. No creo que le haya sumado nada a tu pregunta concretamente, las últimas palabras de Cristina, a la causa. Es una buena mirada. Ahora, Gregorio, lo que sí pone sobre la mesa es que ella reafirma la hipótesis de que hay una construcción detrás del fiscal Luciani, una construcción política de animosidad y une a la figura de este fiscal con la figura de una mujer que está siendo investigada por haber también sido parte del intento de asesinarla. Esto es otra causa, ya lo hemos charlado, pero me parece que como todavía esa causa no se ha resuelto, vale la pena actualizarnos. ¿Tiene alguna información que no tengamos el resto de los mortales, Cristina? Cristina, ¿por qué hace esta asociación directa? Porque seguir en una red social no prueba nada, digo, nosotros como referentes de la opinión pública también a veces no siguen. Y digo como referente, y te incluyo a vos, te debe seguir un montón de gente, Gregorio, y no por eso tenés un vínculo. Absolutamente, en eso coincido contigo. Lo que pasa es que también hay que tener, o por lo menos ponerse, no digo empatizar, porque salga como salga el juicio, la gente que quiere a Cristina la va a seguir queriendo y la gente que la odia la va a seguir odiando. Ahora, en referencia a la situación de su atentado, está en carne viva todavía. Más allá de la solidez que tiene, es una mujer a la que le gatillaron a 10 centímetros de la cabeza. Entonces me parece que es normal que todavía ella, en cada locución que tenga, lleve el tema, porque me parece que es humano que lo haga. Yo no creo que esto converja, como vos decís, de Luciani o de seguir a alguien en Facebook. No, no, para mí no, en eso coincido con vos. Creo que lo que le pasa a Cristina es que ella se ve, y esto sí es así, porque bueno, de hecho lo estamos viendo, que cuando está imputada, la llaman a ocho indagatorias, le rompen la casa, excavan la Patagonia, buscan de todo. Y cuando es víctima y pide medidas, el doctor Ubeira realmente no sabe más qué hacer para que le otorguen algunas medidas de prueba, no se las otorga. Este juicio y el intento de homicidio, ¿son todos parte de una misma asociación ilícita encargada de o encarcelar o matar a Cristina? ¿Esa es la situación política que está viviendo el país donde vivimos? Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que hay, esta es mi opinión personal, sí, estamos viviendo en un país que quieren, de un modo o de otro, caducarla a Cristina, no proscribirla, sacarla del medio. Cristina es el último escollo y la última barrera del establishment, de la gente poderosa de este país, que pretende flexibilizar laboralmente al trabajador, que pretende hacer reformas que convergen a los intereses de los poderosos. Y la verdad que la única dirigente política que está molestando es Cristina. Entonces, de un modo u otro, se une todo, Eddy, en que hay que sacarla del medio. Y el sacarla del medio puede ser una forma de proscribirla, como hicieron con Lula, con una causa, a mi criterio, que no han podido quebrar del principio de inocencia, pero no hace falta, cuando son causas de esta naturaleza, se puede condenar, aunque sea inocente una persona, porque es político el tema, para caducarla. Y el tema del asesinato, y bueno, estuvo a punto de ser asesinada, Eddy. La verdad es que se la quieren sacar de encima, Cristina, eso no tengo ninguna duda. Estamos viviendo en un país en donde quisieron matar a la vicepresidenta y parece mentira. ¡Gracias!